BostonRD.com Exclusivo para BostonRD ¡BostonRD3! ¡Juntos con ti le hago la cámara, Robert! ¡Buenca, no lo viste, no pa' ya no! Como tú dices, estamos Broton produciendo ¿Trabajando? ¿Qué estamos haciendo para él? ¿Tú estás grabando? Sí No ganas de nada ¿De verdad? Dándote la corona ¿Con quién andas? ¿White Zone? En la cámara Blanche al estudio, Germán ¿Quién son produciendo? Tranquilo, mi gente, aquí ¡Bregando la jodita! Benchito El protagonista del día Va a cantar un par de vainitas bacanas Produciendo un par de vainitas Viene con un par de videitos Pronto, como Zoom Que le va a hacer el servidor aquí Y otro colaborador más Que de salud le va a contar el mismo servidor ¡Dile! Oye, estamos aquí Directamente Desde Broton Desde Broton Pa' Broton Aquí en Andame Asturio Con mi hermanazo Bison Aquí que estamos trabajando en dos vainitas Tengo Me dio la oportunidad de trabajar Con uno de Un artista Que yo admiraba mucho Cuando yo empecé esto En el reggaetón En los 98 Que yo no sé si ustedes se acuerdan De Ruby y Joel Tengo la oportunidad De hacer un tema Con Joel El verdugo Que está volviendo a hacer su vaina Tú sabes Está sonando bien Gracias a mi hermano aquí Estamos haciendo el temita Que va a caer O sea Va a quedar por encima de todo Denle algo ahí a Bianco la gente Pues eso Bueno Este temita se llama Ella pide De Joel el verdugo Un tapinchito Y hermano Se escucha brutal Un perreo super pesado Un perreo Producido por Tito Fakes La bichida musical Y estamos aquí Dándole duro al Proton Dándole lo que es la mezcla Dándole Dándole todos los retoques Finales Pa' que suene esto A fuego Como decimos nosotros Y viene pronto 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 por ahí Ok Robert Beltré Con mi video Del tema De las mulatas Y guay son Aquí Con mi video De electrocúntate Ya tú sabes Dos videos que vienen Fuertes por encima Tú me entiendes Pita productiva Producida por este Sabido Porque aparte de ser cantante También hago mi pitita Gracias a mi hermanazo Y hermano Que me han soñado Todos los truquitos Y todas las vainas Que sé hoy en día Y ya tú sabes Black Shark Studio La revelación music Ando en el estudio Tripeo en BotonRD.com Siempre Es sencita Esa página Una página por encima De todo Apoyando los talentos Locales de Boton Hoy yo no estoy High Pero yo no estoy High Pero yo estoy Tumba Pero Siempre recalgo En los mensajes Unión Es la diferencia En Boton La gente Mira estamos En Boton Somos de Boton 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 La unión Trabajando con gente Brillante También Es bueno Que la gente De Boton Vea lo que está sucediendo Que La de esos viajesitos Es bueno Porque Tú expandes Tu network ¿Tú entiendes? So Trabaja Une Apoya Y Dale para adelante Para que se acabe la adema ¡Pua! ¡Ja, ja, ja, ja!